¡Hola! Bueno pues hoy damos la bienvenida al Weakling Safe y pues vamos a la piscina son estas de las 6 y media, pero es que es para hablar con mi hermana un par de cosillas que entramos a goler y esa que sigo Tú conduzca con la roya, sí, usted ¿Ha visto cómo conduce? Después soy yo la loca En fin, que esto que bien, empiezo yo con mis pelos, eh Es que me he visto la plancha el sábado, y claro, porque yo la tengo 6 y media media Tata, queso que ya grabaremos A los 4 y media del martes, pues yo estoy aquí, que tengo que ir a visitar mi alma Y un perro me está ladrando y deja suicidar, pero que hace Hola En fin, que me está ladrando ¿Lo veis? Si quiere suicidar, en fin Son las 5 y me dispongo a hacer sopa, que está ahí, porque el gordo es que no viene todavía, no sabe cuándo vendrá Y entonces pues cocción huevos, jamón y demás Y pues la estoy haciendo a la economía, y me dijo que a las 5 estaré aquí, pero no Así que mis niñas pues están comiendo ahí Espérate que no la veis Mmmmm, de esto Que le he dado Y pues están comiendo pocos felices Y es pienso lo que les, pienso no, ay Piquitos que estoy más ereta porque he estado viendo vídeos y me he tirado pues cerca de media hora Cosa de media, una hora viendo vídeos Y estoy como, mmmm, ¿qué estoy haciendo? Entonces tal vez estáis esperando a que les de lo ver Y la Naya está allí 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 Y pues ese, estamos aquí, de 21 Y vamos a ir a la piscina A lo mejor Y eso Hola chicas Bueno, pues Hello Pues al final no voy muy a la piscina porque Si nos sale bien lo que estamos planteando, yo lo comunicaré Ahí estamos Hay algo en... Sorpresa Pero no se va a tardar, es de un mes, una semana, todo este año No se sabe cuánto Entonces pues estamos alrededor de esta cosa Y es que apenas tenemos hecho un poco a nada Porque nada más estamos pensando en esto, yendo a ver estas cosas y demás Entonces pues, mmmm, apenas grabó Weckling Porque creí que iba a ir a la piscina cuando terminara pero cosas, no yo Entonces estamos en la hora de la cena O que sí ¡Ah, por cierto! Le he dicho que nos gustan nuestras tonterías, nuestras caras Yo es que no la he leído ninguno ¿Porque eres tonto? Pues, no sé hija, seré tonto ¿Usted qué decís? Pues esto, que es que ya me estoy soltando más de algo el tonto ¿Qué haces? Usa a la niña Quita, susa Susa Y entonces vamos a comer Y como veréis ahí Y nada, que esto, que hasta mañana, que anoche no me despedí ¿Eh? Anoche no me despedí Porque hoy copa y pega ¿Tú eres tonto? Dejalo, recorta, pega, recorta y pega Dejalo Ciento Y siempre es lo mismo, ¿a que sí? Siempre es lo mismo, ¿a que sí? Siempre es lo mismo, ¿a que sí? Siempre es lo mismo Adiós Buenas noches Con eso de las 2 y 20 y con toda la vela Estoy subiendo Estoy al cementerio Para Casa de mi madre Que vamos a comer todo el mundo Yo me tenía que ir Porque tenía campaña ¿Qué va a pasar por delante? Aún me esvergüenza Tenía campaña Los perros y demás Y entonces pues el miércoles Como que ha sido Un poco desde que me levanté Corre que te cose Y... Y esto Que me estoy cortando la cabeza Que viene una persona Hola Hola Y tarde la muy buena Sin que me voy a cortar jeje La noche de la mañana Vení gente en la calle Y hoy es jueves Pero es que tengo que ir mal La gente va a mirar raro Uno que está patándome el perro ¡Hola! Shhh! ¡Hola! Bueno, pues son las 12 o cosas así Las 12 y media He estado con mi madre En dos o tres mandalillos Que fui y demás Y pues me voy a poner a fregar Las perros están allí Y no se me Si eso es el bañador del gordo Tu camiseta Que se lo dejo toda noche ahí Es que me toca a mí Recoger los toros Mira por ahí va a aparecerlo ¿Ves? Entonces me voy a poner a fregar Que tengo ahí Uuuuh La fregón Y todo eso Porque ya toca Y me voy a poner a grabar el vídeo Guajajaja Sé que noche se no era interesante Pero es que no sé Se me olvidó a grabar Porque voy además a lo que voy Y voy pim pam pum Es que parece que hay balú Y entonces pues no sé Como que no grabo bien Lo sé Pero no sé Este web clean va a ser así El siguiente creo que será Más Con más cocina Bueno Porque siempre digo hola No sé Olvidarme Bueno pues que desde que ya he grabado el vídeo Y pues lo voy a editar Y lo voy a subir con su web Y pues toca Y estoy Lo voy a poner aquí ¿No? Porque así me veis ¿Vale? Que guay Ja ja Verdad Ya me ha crecido un montón en el gallo Y pues Mmmmm Miren que parece que me voy a ahogar Que esto que lo voy a editar Que ya está aquí Y pues Lo voy a pasar el ordenador Porque lo paso de la tarjeta Y pues lo tengo que pasar aquí Y bueno Que esto que Lo he puesto ahí para hablar con ustedes Pero es que veo que no puedo hacer dos cosas a la vez No fuera broma Sino que estoy hablando un poco Entonces pues para hablar poco Pues para esto ya después Intentar hablar más Aunque no sé si voy a poder hablar más Porque después se me olvida Pues hoy no tengo que comer No tengo que hacer de comer Porque mi hermano Mi madre Me hizo tortilla De bacon Con salchillas Que me encantan Y con Calabacín Y está Con tomate Y pimiento triturado Y está Y esto porque lo tengo yo así Yo creo que es la luna No sé Y está Mua Y que están Las cuatro Es por el borde Ya me he movido Mira Ya está casi Sequito Y me han dicho que ya venía Entonces mira os lo voy a enseñar Mira que pinta tiene Que he cortado para que la veáis ¿Y a dónde vamos? ¡Hola! ¡Al Mercadona! ¡Mercadona! 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 Sí, nos traje de un mercadona Pero me encanta Siempre pillamos algo De comida Algo nuevo Algo extra Y ordinario ¿Qué tipo esto? Sí, ahora grabaré por allí a lo mejor ¿Por dentro? ¿Por el campo? Claro ¿Entramos? ¿A que grabo? ¿A que sí? Yo grabo No sé ¿Cuándo grabamos? Sí, grabo ¿Cuándo grabamos? Pues nada Ponme en música Para los dos Diga que no se graba Ah, gordo, ¿eh? Hay que ser la... La... Napolitana Eso Y feliz santo, gordo Qué vago ya Sí Jajaja Qué raro Qué raro A cambiar de cena Yo lo gordo El lomo con tomate Con queso Tarta que ha sobrado Y yo me he comprado Esto de chocolate Chiquilla Chiquilla tú le has cuidado a vos No lo has cuidado ¿eres? No, no es lo que puedo ir Yo tengo mucha hambre Pero... Comeré agua Y nada por aquí Me despido el video de hoy Yo creo que mañana Ya que es viernes Vamos a hacer algo más interesante Que sí, gordo ¿Por? Pues sí, la verdad es que sí Que algo interesante leímos ¿Y? ¿Por qué no? Bueno, ya el fin de semana Está ahí una cosilla pendiente por el medio Ya mañana A ver qué tal Pero todavía falta para saber la decisión final Pero en fin, ya os contaré Os voy a dejar con la intriga Y sí Este vamos a la playa, voy a grabar más Es que ahora estamos Dormimos súper poco Porque es súper poco lo que duermo El gordo me mete bajando la cabeza Pero que me deja tonta Mamá no, mujer, tapón Y entonces pues esto Que ya está fin de semana, voy a grabar más Para que sea más guay Y eso Tonto Tonto Hello What? Ay ya Que esto queda Hasta mañana Hasta mañana Por cierto Por cierto, solo a las nueve estamos cenando ahora Solo a las nueve y media Ahora es de ¿Qué es eso? Y solo a las siete No ¿Qué es? Hasta mañana Bye, bye No, no, fe Yo os veo No, broma Me veo la cámara, quiero decir Estamos viendo una película de mí ¿O qué está? ¿A qué sigo? ¿Qué es la? Lo que pasa es que no sé cómo se llama Pero hacerme cazo Está guapísimo O la dejaré escrito por aquí O lo que sea, cuando esto Pero está Descargada Bueno, viéndola en internet Viéndola en el YouTube Bueno, en internet En internet Pero que es del YouTube, vaya Que no es de otra página Ni nada Está muy... Oh, chuto Ay, los ojitos Que duele No se llora Ah Mira, estoy llorando ¿Estoy llorando? ¿Eh? Tío, ¿qué haces? Deja de hablar así Tonto Tonta Mírame el ojito ¿Qué ojito más bonito tiene, hija? Sí ¿A que sí? Buenos días Buenos días No quiero hecho Sí, muchito Ay ¡Muy! Madre mía guapa Madre mía guapa Ay, no quiero ya Madre mía guapa Muy bien Muy bien Muy bien Pero no es plato Pero no es plato Y no estoy por aquí Y es piso Te vas a cagar a la croqueta ¿La croqueta? Vamos a la croqueta No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Croqueta No quiero ¡Croqueta, croqueta, croqueta! ¡Aaah! ¡Croqueta! ¡Ay, que no se mueve! ¡Croqueta! ¡Aaah! ¡Me vas a matar! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Croqueta! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Mira, Nick! ¡Croqueta, croqueta! ¡Aaah! ¡Croqueta! ¡Croqueta, croqueta! ¡Aaah! 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 ¿Ya? ¿No vas a quedar ahí? ¡Voltereta, voltereta! ¡No! ¡Que me dan el pelo! ¡Ay! ¡Tan temprano no! ¿No? ¿Qué? ¡Díjame! ¡Lo que está! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! ¡Tú! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pío! ¿A que no te llevo a la playa? ¡No llevo a la playa! ¡Y comé chocolate! ¡Y te has detectado un poco! ¡Nutella! ¡Con gofre! ¡Un gofre con Nutella! ¡No acordamos con un gofre con Nutella! ¡No! ¡Ay! ¡Qué doble! ¡Ay! ¡Qué doble! ¡Ay! ¡Qué doble! ¡Ay! ¡Qué doble! ¡Qué doble! ¡Qué doble! ¡Qué doble! ¡Qué doble! ¡Qué doble! ¡Aaah! ¡Dé! ¡Ay! 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 Pero creo que se me chilendea ¡Ay! ¡No! Tío, 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 tío ¡Tío! No puedo Yo me gusta levantarme los pies de patate ¡Au! Que te rompe con el pezón ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! No tengo pelo ¿Cómo que no tienes el pezón? ¡Tío, me bajó! ¡Quita de encima! Me quita y no muero ¿Ya está? No, 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 uno que sienta ¡Tío! ¡Me muero! Boca a boca, ¿para qué respira? Tío, se la ha picado No estoy dando la pena ¡Ay! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay! ¡Au! Te voy a quitar Te voy a quitar Te voy a quitar ¡Ay! ¡Que me meo! ¡Uha! Te voy a mezclar el sentín ¡Oh! Te voy a quitar Te voy a quitar Te voy a que quitar ¡Oye! ¡No! ¡No! contigo logrena ay tío no tío déjame que me lavaste bien que cómo me lavaste no es intuitiva placa y nos abra hasta allá que no es bien tío tío pues aquí estamos en la playita bueno pues vamos a la feria que si gordo sii y pues vamos con toda mi familia y demás y me han montado las ranas que tengo unas ranas y cosas así y esas cosas y entonces pues eso que se me ha olvidado comentaron los antes y demás entonces llegamos de la playa bañé a las perras y me he duchado yo como veis tengo los pelotitos a los afros y vamos a ir supongo que grabaré algo por allí pero no es una vergüenza ya grabaré yo, intentaré de grabar con el móvil allí no se nota que no está grabando bueno usted me da vergüenza no podéis apreciar el look que me llevo con los ojos así como el hombre tanto después ya tiene el gordo cierto me grabará que sigo si claro después te grabaré y eso y eso y ahora creo que nos vamos a ir y creo que nos vamos a ir son las 3 cerca mientras llegamos las 4 saluda rubios que nos iba a caer lo alto un chisme de colores esto de las luces es que yo me lo vi encima es que yo me lo vi encima o sea pues yo cuando me dejo de verdad me lo está pensando digo usted de verdad espera tú te hemos visto tu intrigada ahí pues claro digo míreme ahí estoy y esto y esto que estoy grabando la gente me mira pero me digo ay yo sigo grabando esta puta forma me estoy hiriendo de las manos es broma es que si no nunca grabo siempre grabo lo mismo y esto que te corto la cabeza como no llevo tacones uuuh mira esto te la cuesta y esto es raro si la huella yo te has tirado en la cara si porque yo no me saltaba me daba miedo y esto está muerto y esto lo hiciste hola esa no la esa no la dale fuerte toma joder venga y lo lleve que esta es tuya rubeo y este por aquí he hecho yo a la que me he hecho que soy más moredita se me nota más moredita y y este chocolate a la de ella de la playa y hoy por mucho que comer más de mi hermana yo para su casa y ahora para la casa que estas grabando en el cuarto baño para el wedding que romántico hola hola pues mira estamos comiendo con mi hermana ahí tiene de todo y hemos perdido pizza nosotros de carbonara y la de ustedes y 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